Hola mis amigos, soy Verónica Garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar un filete de res con salsa de tuétano. Aquí en México el tuétano se usa mucho para comerlo en salsas o al natural, en taquitos, así es que aquí en esta combinación te va a quedar delicioso. Los ingredientes que vamos a utilizar son una caña de filetes de res, vamos a usar mantequilla, aceite, sal y pimienta para sazonar el filete, unos huesos de tuétanos cortados así o cortados redondos, vino tinto, perejil, sal, maicena, cebollita picada, un poco de consomé de res, ya sea de lata o hecho en casa o de polvo y mantequilla. La receta completa la puedes encontrar en la descripción del video. Bueno, estamos listos, vamos a empezar. Los huesos de tuétano se ponen en una olla y se les agrega agua a que apenas los cubra y sal. Se tapa y se deja hervir suavemente durante 15 minutos hasta que se sienta muy suave el tuétano al picarlo con un tenedor. Se sacan los huesos del agua y se dejan enfriar. Ya frío se saca del hueso y se miden 3 cucharadas de tuétano picado. Para cocer el filete se pone en un sartén el aceite y la cucharada de mantequilla suave para calentar. Se salpimenta la carne y se pone a dorar dándole vuelta al filete para que se selle por todos lados. El tiempo de cocimiento dependerá del grado de cocimiento que se desee. Para dejarlo término medio se cocinará aproximadamente 15 a 20 minutos dependiendo de lo grueso de la carne. Cuando ya se encuentre del término deseado se retira del sartén, se cubre la carne con un papel aluminio y mientras se prepara la salsa. Al mismo sartén que se usó para freír el filete se le retira el exceso de grasa. Se agrega la cucharada de mantequilla y se añade la cebollita picada a que se acitrone durante un minuto. Se le agrega el vino tinto y el consomé de red revuelto con la maicena. Se deja hervir un minuto a que se reduzca un poco el líquido y se raspa el fondo del sartén para levantar todo lo tostadito. Se le añade la mantequilla fría en trozos moviendo para integrar. Al final se le incorpora el tuétano y el perejil picado. Se prueba de sal y pimienta y se sazona en caso necesario. El filete se puede servir entero para que cada persona rebañe a su gusto o rebanarlo y ofrecerlo ya cortado. Y aquí está listo el filete de res en salsa de tuétano. Ve que rico se ve. Tú puedes decidir si lo quieres servir ya rebanado o entero y que cada quien se corte a su gusto. Si te gustó la receta dale like y suscríbete a mi canal. También te invito a visitar mi página www.cocinarygozar.com Ahí te puedes registrar con tu nombre y tu correo electrónico y yo te mandaré recetas y tips. Y recuerda, hoy es un buen día para cocinar y gozar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!